Miren, este artista que viene a continuación es un formato que tal vez nosotros no estamos tan acostumbrados en la actualidad a seguir, pero es un artista porque desde pequeño le gustó tener contacto con la gente a través de la música. Él es producto 100% del este de Los Ángeles, de padre mexicano y madre salvadoreña. Le vamos a dar la bienvenida porque la verdad anda también abriéndose paso por todos lados. Él se ha dado en llamar y decir que es sonido consciente. ¡Adelante! ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente en este Los Ángeles? Subele volumen a esta canción que dice un poquito así. Se llama Vivir mi vida. Canta el coro conmigo. ¡Démole! ¡2, 3, 4! ¡I just want to live my life! ¡Come on! ¡Solo quiero vivir mi vida! ¡Come on! ¡I just want to live my life! ¡Solo quiero vivir mi vida! ¡I just want to live my life! ¡No se escucha! ¡Solo quiero vivir mi vida! ¡Come on! ¡I just want to live my life! ¡Let's go! ¡I just want to live my life! ¡I just want to live my life! ¡I just want to live! ¡I just want to live my life! ¡I just want to live! ¡Come on! ¡Let's go! ¡Solo quiero vivir otro día más aquí con mi familia y el corazón eterno! Esto es algo bello, viene de adentro Sentir el amor, sentir la pasión Cuando estamos juntos, contemplando algo mejor En este día, hoy, vamos a pasarla bien Tú y yo, otra vez, me siento más mejor Como ese día, ayer Hay que vivirlo, mejor sentirlo Con mucho calor, me mueven mucho mejor Hola, ¿cómo están? A los que me conocen, me llaman por mi nombre Hola, ¿cómo estás? Yo viviendo la vida Día tras día, aprendiendo mucho lo que me falta Ni siquiera sé nada Pero tengo paciencia, con mucho talento Ya tengo malos años haciendo esto Mirando mi visión de adentro Con pura claridad Y eso nadie me lo quita Come on, cántela, nos escucha, let's go Y eso, come on Nadie me lo quita I just wanna live I just wanna live my life I just wanna live I just wanna live my life I just wanna live I just wanna live my life Vamos a cambiar el ritmo con esta otra canción Que dice un poquito así Démosle con esta que dice Comenzar otra vez Let's go Vamos a cambiar el ritmo ¿Está bien con ustedes? Démosle Come on Esta dice un poquito así Se llama Comenzar otra vez Espero que les guste Démosle, súbele el volumen Come on Let's go No pierdas la fe Come on Let's go Yo quiero comenzar otra vez Come on No pierdas la fe No se escucha ¿Dónde está mi gente? Y sale Yo quiero comenzar otra vez Let's go Enséñame Porque tú eres la luz Que me guía todo el día Me enseñó el camino Verdadero de mi vida Estar con toda mi familia Mejor en momentos Es recordarlos Y no olvidarlos No vivo para hacerte daño Solo mejorando La persona que soy Quiero enseñarte Cosas mejor Ser un buen amigo Y siente lo que es Para calmar un poco el estrés Aquí en el barrio Todos seguimos trabajando Pagando un precio Saber cuando me salgo de esto Piénsalo de nuevo Let's go Come on ¿Cómo se sienten todos? No se escucha Piénsalo de nuevo Come on Álzalo de manos conmigo Un poquito así Let's go Piénsalo de nuevo Come on No pierdas la fe No se escucha Come on Mi gente Yo quiero comenzar Otra vez Come on No pierdas la fe No se escucha Mi gente ¿A dónde está mi gente? Israel Yo quiero comenzar Otra vez Y ahora No me quieren ver Como todos me quieren ver Si soy feliz Se enojan porque no me quieren ver Soy de ahí Pero te pide Déjate que explico un poco de mí ¿Por qué no sales por aquí? Te tengo una sorpresa No soy ni cualquiera Me voy por donde sea Llevo mi destino El efecto de mi camino Aquí comenzó En la realidad de mi canción Llevo adentro de mi corazón Si estás escuchando Te regalo un poco de ánimo Levántate como nunca Estoy aquí para hacer lo mismo Alza las manos Si estás conmigo Espírate como nunca No pierdas la fe Repítelo otra vez No pierdas la fe Tú dale duro No pierdas la fe Let's go ¿Cómo está mi gente? No pierdas la fe Feliz día de México De independencia Saludos a todos No pierdas la fe Mi nombre es Sonido Consciente Es un placer estar aquí Con ustedes Hoy en este día Cante el cor si lo sabe Yo quiero comenzar Otra vez Muchas gracias Vamos a cambiar el tono Con otra canción Que dice un poquito así Espero que les guste Esta se llama Poquito así Espero que les guste Canten el coro Si lo saben conmigo ¿Ok? Cántelo Vámonos Súbele volumen Let's go Esto dice un poquito así ¿Ok? ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo están todos? Let's go Eso es un poquito así Dale pues un poquito así Eso es un poquito así Dale pues un poquito así Quiero que te muevas conmigo Dale lo mejor que puede pasar Yo y tú nomás Cozándolos falta Poquito tiempo de volver a conocerlos ¿Cómo fue? Crecería Primero Más siempre me recuerdo Los llevo aquí y adentro Cuando están Los días se van Mucho mejor Me gusta Como lo haces Nadie como tú Solo tú La pasión que tienes Me da mucho ánimo Por adentro Te digo la verdad Porque lo siento Así como son Las mexicanas Y las han salvado Ellas bonitas están Las mujeres aquellas Cuando las miras avanzar Mucho me enamoran Aunque esté solo Y ella sola Porque no los conocemos Como ese día Pero Hola mi nombre es Luis Suna Artemio Aquí estoy en ese momento Hola mi nombre es Luis Suna Artemio Llegué ahora en ese momento Hola mi nombre es Luis Suna Artemio Llegué ahora Llegué ahora Esto es un poquito así Dale pues un poquito así Eso es un poquito así Dale pues un poquito así Esto es un poquito así Dale pues un poquito así Justo de conocerte De dónde vienes al ciudad donde vives tan lejos por aquí cerca te quedo, tal vez otro día de estos, volveramos a salir, comenzamos de donde paramos, caminando por la playa o en el parque todos, es un arte agarrados, que la mano no me dejes ir, quiero sentir padre, deja te explico un poco de fin, lo único que sé es que te quiero otra de reír y platicar contigo comunicar, siento tu conexión, me llena de pura alegría y emoción, cuando estás tú es algo increíble será un sueño o la realidad, escúchame nomás, soy yo y nadie más, soy yo y nadie más, es como se sienten todos este los árboles nos escucha, deben un grito eso así me gusta mi gente, mi nombre es sonido consciente es un placer estar aquí con ustedes hoy en este día cerrando México, día de dependencia, muchas gracias por tenerme, gracias, paz y amor, peace aplausos aplausos para sonido consciente es un sonido es lo bueno que tenemos todo el mundo, que somos conscientes de que la versatilidad existe por todos lados y a algunos nos encanta la música regional mexicana a otros pues nos gusta no 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 Gracias por ver el video.